Hola, soy Nora, tutora senior de iPhonevercity. Me gustan las infusiones, pero hoy vamos a ver cómo crear una campaña en la red de display como campaña avanzada. Vamos a empezar, entonces entramos en la cuenta y aquí creamos la nueva campaña. Vale, como siempre, primero tenemos que configurar la campaña. Aquí realmente vamos a utilizar todas las funciones, si fuera una campaña de remarketing, utilizamos remarketing y aquí las aplicaciones para móviles tienen un tipo de campaña diferente. Estas campañas todavía no están incluidas en las campañas avanzadas, como las campañas de vídeos tampoco. Estos son los dos tipos de campañas que no existen las opciones de las campañas avanzadas. Si tenéis aplicaciones, aquí seleccionáis esto, pero por ahora vamos a montar una campaña classic de la red de display. Display classic. Vale. Entonces, aquí ya nos avisa que se mostrarán todos los dispositivos mi campaña, pero como sabemos que estamos en la red de display, sí, sé que necesito solo aparecer en móviles y no quiero estar en ordenadores y portátiles, tienes que seleccionar todo esto y así haces el opt-out, no vas a aparecer en ordenadores y tablets, ¿vale? Ahora lo dejo a todos los dispositivos, España, español, presupuesto 20 euros, forma manual y vamos al siguiente punto. Ok, ya tenemos el grupo de anuncio, tenemos que poner una oferta y aquí ya tenemos que seleccionar cuál orientación va a ser mi orientación principal. Vale, aquí podemos seleccionar el resto también de más ubicaciones, sexo y aquí palabras claves para contextual, intereses de marketing. Esto se explica bien. Voy a elegir para este ejemplo, por ejemplo, orientar mis campañas a temas como principal orientación. Y dentro de esto vamos a, por ejemplo, salud. Salud, por ejemplo, vamos a pensar mientras un ejemplo que puede ser, porque al siguiente paso ya crear unas creatividades. ¿Vale? Vale, entonces, puede ser un consejos de salud, ascensoramiento personal, bueno, bueno, esto es un ejemplo, llámanos totalmente ficticio, www.mysalud.com. Ok, en esta parte realmente ya te incita también a crear todo tipo de anuncios, porque en la red de display no solo tenemos, no solo tenemos los text links, pero también tenemos los diferentes formatos, siempre cuando tengáis alguna imagen o banner, lo recomiendo utilizar la potencia de los diferentes formatos. Vale, vamos a guardar el anuncio y ya llegamos. Vamos a la parte de red de display. Bueno, no, primero vamos a la red de configuración, a la pestaña de configuración a nivel campaña, porque aquí están las opciones básicas de las campañas avanzadas a nivel campaña. ¿Vale? Sí, ahora está orientado mi campaña a toda España, pero si mi tienda está mucho más conocida en Barcelona, puedo añadir aquí Barcelona y aumentar mi puja con un 10%, donde sé que tengo más potencial mercado, pero estando activo en toda España. Programación de anuncios. Aquí en esta opción realmente puedes programar que esto es una tienda y solo está abierto, de lunes a vienes, no van a coger el teléfono o algún cosa evidente así que te haga programar tus campañas. Pero la configuración sería así. Entonces, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, los fines de semana y por las noches no estaría saliendo mi campaña en este caso. Aquí, si ves que miércoles convierta mejor, puedes ajustar las pujas. O si hay un día donde el CPC es muy alto y no convierte, puedes bajar los ajustes por vienes. Y el último, ajustes por dispositivos. Realmente, aquí solo podemos poner un ajuste. Y eso es el ajuste para móviles. Si tu página web no está preparado para móviles, disminuimos con 100%. O si está preparado para móviles, en general se puede bajar un 20-30% para móviles, que todavía no han subido. Vamos a ver con las avanzadas cómo suben. Para empezar, yo recomiendo empezar un poco más flojito en móviles. Después, ya vamos a nuestra red de display. En la red de display, hemos seleccionado que voy a orientar mi campaña, o este grupo de anuncio, perdón, a temas. Hemos seleccionado salud y ahora veo mi oferta predeterminada de 0.50, que es a nivel grupo de anuncio, siempre aparece aquí. ¿Vale? Entonces, sí sé que la mayoría de mis clientes son mujeres, puedo ir al sexo, y vamos a añadir las mujeres con un ajuste, ¿vale? Voy a quitar los hombres y los desconocidos. Aquí a la derecha, fijaos siempre en el gráfico porque es una ayuda bastante clara. Ahora, en la área azul tengo mi orientación por tema de salud, pero también quiero que aparezca para mujeres. Si selecciono en este tipo de configuración, donde va a aparecer mi anuncio, es la parte de intersección, lo que está subrayado. Solo si es una mujer y el tema del sitio es salud. ¿Vale? Estamos restringiendo la campaña. Con esta opción, orientación y oferta, si lo cambiamos a solo oferta, ¿qué pasa? Que aparezco en todas las páginas que sean de salud, pero si el usuario que entra es una mujer, puedo pujar con una puja particular a esa impresión y a esa persona. No restringo mi campaña, pero complemento. Sí, es de salud. Y además, lo que entra es una mujer, puja un poco diferente, un poco más, porque sé que tiene más probabilidad de convertir. Si quiero aparecer en todos los sitios de salud y para todas las mujeres, la única manera de hacer eso es creando dos grupos de anuncios diferentes, porque como orientación prioritaria, tienes que elegir uno de ellos. No puedes estar en 100% de los dos. O va a ser la intersección, o uno aplicando una oferta específica para la otra orientación. Vamos a guardar. Y aquí todavía aparece la oferta predeterminada. Puedo utilizar las personalizadas. Si aquí cambio a personalizada, diría, si es mujer, quiero pujar uno con veinte, un importe. ¿Vale? Y si elijo los ajustes de oferta, tengo que dar un porciento, quince porciento. ¿Vale? Entonces, mensaje, vamos a volver a poner. Esto es el caso cuando estás decidiendo dónde vas a utilizar tu oferta personalizada. Siempre cuando ya tienes oferta personalizada en algún lado, te va a avisar de dónde lo vas a habilitarlo y dónde vas a activarlo. Si lo cambio, queda aquí la oferta personalizada. Esto va a ser, en la parte de sexto puedo utilizar las ofertas personalizadas y en el resto puedo utilizar los ajustes de puja. ¿Vale? Espero, realmente, lo que haría y lo que comenté este grupo de anuncio se podría llamar, entonces, en función de la orientación, temas más ajuste, ajuste mujeres. Hasta puedes decir que temas salud, más ajuste mujeres. Ni es ajuste, pero es un puja, perdón, personalizada en mujeres. Y así, realmente, podemos, si vemos alguna combinación interesante que vemos que deberíamos probar en función de lo que vemos en el histórico, podemos ir creando diferentes combinaciones a nivel grupo de datos. Pues así, ya tenemos creado nuestra campaña de display. Espero que este tutorial os haya gustado. Por favor, compartid, preguntad cualquier cosa que queráis ver en los futuros tutoriales, mandadnos un email a hola.comercity.com y nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta luego!